Me están siguiendo. Día 489 del diario del despierto. He descubierto más evidencia de que vivimos en una simulación, que esta realidad no es una realidad. Que es un videojuego, que en realidad no existimos. ¿Qué? 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 ¿Qué es esa luz? Era el microondas. La primera poca que tengo es una paloma que tiene alas, pero que no quiere volar. Que se quede estática. Vean. Vean la paloma cómo está estática en el cielo. Cómo es posible que pueda pasar esto, que no se mueva. Una persona muy valiente va con un artefacto para tocarla y ver si, si, si al tocarla ella reacciona. La persona se acerca. ¿Qué sucede? La paloma se mueve. La paloma está viva. Despierten, despiérten. Sean conscientes de su realidad. Vivan el presente. En el presente. Están presentes en el presente. No se dejen, maldito. No se queden como este perro. El perro está inmóvil. Tanto tiempo es imposible que un animal vivo se quede estático. Parece que está muerto. Parece que está disecado. No da una señal de vida hasta que alguien que está grabando lo toca y empieza a mover la cola. Vean. Ahí parece que le quitan la pausa del videojuego y reacciona. ¡Despertemos! No seamos esclavos de lo que los demás quieren de nosotros. de lo que nos pi... Necesito distracción. Necesito distracción. ¡Ay, no! ¡No! Va, 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 va. Si ya... Si ya... Si ya... Si ya... Si ya... No lo sorprendió. No sé. No sé. No sé. Despierta. Va, 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 va. Si ya... Si ya... Si ya... Si ya... Si ya no lo sorprendió. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Quién lo hará? No sé. Ahora sí. Es momento de revelar la verdad. De revelar los órdenes que nos ordenan. De la televisión que nos adormece con sus programas basura. Ahora... Ahora sí. Vean. Vean. Esto es de lo que les estoy hablando. No es Manipul. Día 489 del diario del despierto. La realidad... La realidad es una... Compra ya. El nuevo disco de DJ Siesto. Todos dormidos volumen 1. Disponible en todas las plataformas. Y en el metro también.